Oigan, 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 si se dan cuenta que el Cruz Azul está eliminado hace como un mes y el Cata Domínguez que era el culpable de todos sus males va a jugar semifinales con el San Luis contra el América Digo, igual de así nos vamos dando cuenta que no toda la culpa es de uno o dos jugadores, ¿no? Que ni se molesten, no voy a leer los comentarios de este video